El extremo calor habría cobrado sus primeras víctimas mortales en Piura. Al menos siete menores fallecieron en el Hospital Santa Rosa en los últimos 15 días. Se presume que estas muertes habrían sido causadas por las intensas temperaturas que azotan la región. Es poco probable que sea simplemente un brote de diarrea y por la presencia de convulsiones, como usted dice, por la temperatura que tenemos, también estamos sospechando que esto puede ser una combinación de golpe de calor en niños que son pequeños y tienen deshidratación por diarrea. Lo que está descrito hace más frecuente y más severo el golpe de calor. Los niños fallecidos provinieron del Bajo Piura, Sechura, Talara y Suyana. Sin embargo, varios menores están siendo hospitalizados en diversos puntos de la región. Seis son los fallecidos, pero hay varios casos que están presentándose, no fallecidos. No hemos observado que se hayan geográficamente localizado, están en toda la costa norte, diríamos. Es decir, la costa de Piura, desde Talara hasta el Bajo Piura. Pero lo que sí es, están focalizados los casos en los menores de dos años. La Dirección Regional de Salud de Piura ha iniciado el proceso de investigación para determinar si las muertes se generaron debido a las intensas temperaturas o a causa de algún virus. Mientras no tengamos la confirmación, porque no se puede descartar que realmente se trate de algún nuevo agente causal, un agente ideológico nuevo que esté causando esto, tenemos que tener la doble recomendación. O sea, la prevención de la diarrea, por un lado, en niños, y por otro lado, la prevención del golpe de calor. Ante esta situación, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Tener mucho cuidado que el agua que consumen los niños sea agua segura, agua que ya sea hervida, envasada, aclorada, y que todos los alimentos que ellos coman, si son crudos, que estén muy bien lavados, si son cocidos, estén recién preparados. Si los que tenemos que guardar, no dejarlos guardados sin tapar. Frente a la ola de calor, es necesario hidratar a los pequeños, priorizando los jugos naturales y el agua.